La terna arbitral, en Taze Sports con ustedes, aparecen Lanús y Colón, el granate y el sabalero, pisando el campo de juego por un lugar en los octavos de final, de la apasionante, de la vibrante, de la siempre emotiva, de la extraordinaria Copa Argentina. Copa Argentina en Taze Sports, movió Colón aquí en Junín, y la pelota fue llegando para Stefano Moreira. Va abriendo desde el fondo Espínola, cediendo, primero para Goltz, después para el arquero Chico, va saliendo Ignacio, poniendo la pelota para el golpe de cabeza de Lema desde el fondo, esperando por esa pelota Loaiza, y va a buscarla primero Galván, abriéndose Espínola, teniendo el balón por el costado derecho. Los saltos, el grana buscando el primero, casi 19 minutos. Palo del arquero. A ver Trojansky, no va Lema, el arquero, el rebote, no se puede creer lo que ha perdido Lanús, fue Trojansky a buscar el rebote, lo tuvo Lema, impresionante, Nacho Chico primero, notable lo del arquero, tuvo Trojansky el gol, y esto de milagro, y por impericia también, está 0 a 0. Pero, esto tiene que haber sido un tobillazo, no hay otra explicación. Le quemó las manos Lema a Chico, y Trojansky va con su pierna buena, y le derra el arco. Teniendo presencia ofensiva, cedió para Batasini, toca para Álvarez, abriendo la pelota para que se venga con todo Espínola, se va a meter adentro del área, prueba el arco, terminó pegándole el palo, Batasini para el rebote, sorpresiva chance para el sabalero. Se pierde la pelota afuera, 22 minutos. Esta fue clara también. Clarísima, ahí está, Fabio Álvarez recibe, levanta la cabeza, Trojansky llega tarde, llega por la derecha Espínola, lateral, parece centro, le pega el arco, una reacción tardía de Lucas Acosta, lo salvó el travesaño. Ya vino el lateral, Boccio, buscó pero no pudo, quedó para Batasini, arranca contra todo el mundo, Trastavilla pero sobrevive, toca hacia atrás, siempre atento Rafael Delgado, mete el cambio, puede ser muy bueno para el remate de Galván. ¡Gol! 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 De Colón en 30 minutos, apareció Galván para vencer con suspenso Acosta, que casi la saca, una patriada de Delgado recuperando, habilitando el control, el remate por abajo del arquero, está ganando con 1 a 0, gana el sabalero en Junín, por el gol, por el gol de Galván. La jugada la había iniciado Batasini, junto a Marcas por un lado, la sacó para Delgado, que vio otra vez como se le filtraban por la espalda de Sánchez Minio, en el primer ataque de... ...Aguantó Trojanski, marcaba Espínola, Esquivel para intentar, retrocediendo Moreira, ganó Pepo de la Vega, viene para Esquivel y esta puede ser buena, Esquivel para Loaiza, el pase que viene para el remate del arco de Díaz, y el balón termina intervenido por Chico, se pierde la pelota en el córner, tiro libre de esquina, esta fue clara para el grana. Y le dio otra velocidad en esta acción Esquivel, que se metió en el área, descargó para Loaiza, tenía tiro, pero prefirió a Leandro Díaz, que de zurda, obliga a Chico una buena... ...tocando la pelota cerca del área, Dilgado, Álvarez, viene el balón cerca del área una vez más, iba girando Pierote, remate fuerte pero desviado, salida para Costa, esto sigue 1 a 0 para Colón. Pero Colón cuando conecta en ataque, es profundo, buen giro aquí de bota. ...de Fabio Álvarez y Moreira, este juvenil de las inferiores de Colón, hace que Pipo hoy descanse en ellos. ¿Qué pasó? ¿Lo echa? ¿Lo echa Lema? ¡Expulsado Lema! ¡Pero qué expulsado Lema! Uy, Lema fue contra Echeverría, muy contundente a empujarlo, se mete el juez asistente adentro de la cancha, está Gorocito pidiendo que los gores de Colón no intervengan, que se corran. Ahora, ¿por qué? ¿Algo dijo Lema? Sí, claro. Sí, sí, porque paró el juego para expulsarlo. Además no fue una amarilla más amarilla, fue roja directa, cuando estaba amonestado. Lema está sacado con Echeverría. Mira, Lema suele tener algunos arranques, yo me recuerdo mucho atrás, otro tiempo de Quilmes. Un central notable, el acierto. Gini para el centro, avanza Delgado, tocó la pelota para Galván, no fue de lejos, pero lo vio Bárbaro a Bota, a ver qué hace Bota, la tiene Bota. Se terminó perdiendo por la aparición de Bragueri, en el córner, tiro libre de esquina por el costado derecho. ¿Sabes que era un golazo, Juan? Era impresionante, si eso se perfilaba esa pelota, era el gol de la Copa Argentina. Bota, amaga por afuera, va por adentro, le acomoda la pelota contra el palo. Bragueri, tocó otra vez para Bota, Bota tiene la pelota, y el cambio puede ser bueno. Y atención, porque puede estar el segundo del Zabalero, remate el arco. Se termina yendo, apenas desviada la chance de Álvarez, avisó Fabio, avisó Colón. Desde la claridad conceptual para jugar de Bota, que otra vez, con libertad, elige lo mejor. Álvarez, por la izquierda, le pasan por afuera, se lleva la marca, va para adentro. El costado derecho, Bota con la pelota, se entendió con Perlaza, tocó para Bota, y el conejo está habilitado, y se viene Benítez. ¡Y va Benítez! ¡Uy, no se puede creer! Pero estaba todo invalidado, entiendo. Habrá salida para Costa, igual el balón, con un suspenso, fue pasando cerca del palo derecho. Parecía Opsay, a ver. A mí también me parecía. No, estaba en la misma línea, estaba habilitado. Valía, valía. Ha habilitado el asistente, lo habilitó, además acá no hay nada que esperar por el bar. Por una puntita parecía que no. Benítez le cruzó el tiro. Vino la pelota por Espínola, va corriendo, batallín y habilitado. Espera el conejo, espera Valdomero, Perlaza al centro que viene. Perlaza quiso cabecear, quedó para Benítez la pelota y puede pegarle. Benítez va midiendo, Benítez... gol de Colón Benítez. Tuvo tiempo, tuvo espacio y una precisión magnífica. Un gran gol de Benítez, ingresado de manera reciente, venciendo el palo izquierdo de Lucas Acosta. Colón se va metiendo en los octavos de final. 38 minutos. Benítez, Colón 2, Lanusiro. Acá hay offside. Acá hay posición adelantada que el asistente no ve bien de Batallini. Centro. Salta, Perlaza le queda a Benítez. Tiempo, espacio, se acomoda, hace lo que quiere y la pone donde quiere. El arquero mira como la pelota se mete en el palo izquierdo. Insisto, para mi gusto, está un paso adelantado Batallini cuando arranca la jugada. De todas formas, después, Benítez... Cuando Echavarría ya está por terminar el encuentro. Ahora sí, ha ganado Colón. Ha ganado el Sabalero. Colón se ha clasificado a los octavos de final con algún contrapunto en el cierre del partido entre Paolo Goltz y Leandro Díaz. Sí, porque lo fue a buscar Leandro Díaz a Garcés y Paolo Goltz se metió en el medio. El árbitro culmina el partido con esta montonera cerca del área. La noticia es que se ha clasificado Colón con el gol de Tomás Galván y con la notable definición de Benítez. Mientras nadie puede calmar a Leandro Díaz, Lanús eliminado. Colón a los octavos.